La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estrechar tu figura ideal Es poder compartir una dulce ilusión El milagro de amor es mi libre sueño 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 El milagro de amor es mi libre sueño